... Mañana estamos cumpliendo un año más de la vida de la democracia y recordando también un aniversario del golpe de Estado que ha llevado a más de 30.000 desaparecidos y bueno, que ha sido la parte más oscura y negra de la historia del argentino y no solamente ha habido militantes desde el punto de vista político sino la dictadura se llevó a nuestros mejores jóvenes a los deportistas, periodistas, médicos, profesionales y bueno, la familia Harbel ha sido también tocada por la dictadura y nosotros en este momento le queríamos hacer un reconocimiento, un recuerdo a todos los militantes para que por lo menos su familia sepa que también nosotros desde aquí, a 200 kilómetros de la capital federal tenemos el recuerdo de cada uno de los que la dictadura se ha llevado y bueno, un acto recordatorio para este 24 entregárselo para que su familia lo tenga presente, recuerdo Profesor, su hermano era periodista Recordar, sí, sí, recordar este día yo creo que hay que tomarlo como una reafirmación de la democracia que es el principal pilar que tiene la República Argentina así que por esto, extendido para toda la gente que realmente vivió un momento que ya conocemos, muchísimas gracias señor Intendente ¡Gracias!